Bueno, en principio agradecerle a todos los miembros de la Fundación, al Sindicato, al Instituto Universitario del Agua. Para mí en lo personal es un orgullo participar de esta mesa, empezar a caminar juntos con la familia del agua. Creo que todos sabemos la importancia y la necesidad y el primer puesto que ocupa es la humanidad, que es el agua, y por lo menos los higienistas que estamos acá para acompañar todo ese proceso, y empezar a avanzar un poquito más, y como decía Leonardo, hay que avanzar en una investigación, y por mirar a la presentación, lo que quiero hablar puntualmente es la institucionalización. Porque bueno, creo que generar una institución no es fácil en nuestro país, y quería comentarles cómo fue el proceso de la ley, y cuál es el vínculo que tenemos con el sector de agua y el saneamiento. Bueno, acá debemos tener en cuenta hablar de higiene y seguridad, y el saneamiento, bueno, higiene y seguridad ocupacional es un factor primordial como trata de Leonardo, de cualquier empresa debido a que proteja a las personas que realizan actividades laborales, evitando accidentes de trabajo, mediante un adecuado uso de procedimientos, que implicó Leonardo, capacitación y la correcta utilización del equipo de protección personal. Higiene y seguridad también es una disciplina que utiliza técnicas y enfoques disciplinarios para abordar la prevención de accidentes laborales, preservar la salud de los trabajadores, y de esta manera las empresas de agua y del saneamiento van a minimizar su exposición a diferentes riesgos. Bueno, el agua ya ha hablado puntualmente, creo que lo que tenemos que tener en cuenta, como la de Leonardo, primero es el marco normativo, después establecer procedimientos, cómo hacer esos trabajos, y después, a medida que tenemos esos procedimientos, mejores prácticas, que van a, vienen de la mano con las competencias laborales, el saber hacer, las actitudes del saber hacer, las habilidades del saber hacer, porque no solamente que alguien lo capacite, sino después no tiene la habilidad del saber hacer. Y por otro lado, las competencias que dan todo este cúmulo de prácticas. Es que la inseguridad, como anteriormente hablaba Leonardo, en nuestro primer capítulo de la prevención de agua potable, cuando vemos el 351, entonces, ya, desde el año 1972, ya se tenía contemplado la importancia del agua. Carga térmica, en todos los trabajos que hay en ese movimiento, la carga térmica, la ventilación y las mediciones, lo importante que es en el ambiente laboral, las máquinas y herramientas, los aparatos para avisar, porque también no solamente es capacitar a los trabajadores, sino también después es capacitar en el buen uso de las herramientas, conocer lo que son los aparatos sometidos a presión, la protección contra el incendio, los EPP y las capacitaciones, las investigaciones de incidentes, porque también las investigaciones de incidentes son las que nos permiten llegar a que no se vuelva repetida y sanción. Hoy, recién de hablar de algo que también compartimos, nuestra profesión es multidisciplinaria, interactúa con todas las otras profesiones, no vienen a competir, sino que vienen a acompañarnos. Y esa es la visión que hemos tenido nosotros en la nueva generación de profesionales que hemos generado una ley, porque bueno, 50 años de nuestra profesión, recién, en la provincia de Buenos Aires, empezamos a transitar este proceso de institucionalización que yo es lo mismo, interactuamos con la pedagogía laboral, con la institución, con la medicina, con el derecho laboral, con todas estas profesiones interactuamos. Yo quiero marcar algunos pequeños puntos incidentes de nuestra ley, bueno, como dije anteriormente, no se va a saber, nace en el año 72, y los tiempos que llevan los procesos de institucionalización. Vemos que en el año 72 nace de ahí, pero recién siete años después se crea el decreto reglamentario. Y después hay otro medio importante, bueno, que nace la superintendencia del trabajo y nuestro sistema de riesgo del trabajo. Y después, lo que nosotros autodenominamos la institucionalización profesional, entendemos que nace a partir del 2007 cuando empezamos a agruparnos y a crear las villas provinciales en el resto del país. Y después, en el 2017, cuando generamos un consejo federal que esto es lo que iba a ser un poco más rápido. Que nuestro país es un país federal, republicano y representativo y cada provincia legible a sus normativas. Entonces, somos federal porque estamos divididos en el Estado. Hay 23 estados y CABA, 24 estados como lo queramos denominar. Somos republicanos porque, bueno, tenemos tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por otro lado, representativo porque le damos el voto a los representantes para que gobiernen en función a lo que nosotros elegimos por mayoría. En este contexto, se creó el Consejo Federal que tiene un objetivo y ese objetivo y esas visiones es un marco lineal colaborativo a nivel nacional en el cual confluyan los diferentes colegios profesionales que vamos generando para alcanzar objetivos comunes. Primero, para apuntar a provincias que aún no tienen unos colegios profesionales. Es muy difícil lograr un colegio profesional cuando hay otras instituciones que acaparan una matrícula y cuando después se generan diferentes roces. Por otro lado, algo que nos pasa es la firma del convenio de colaboración recíproca porque, bueno, si no cada uno que nos movemos en diferentes provincias tenemos que matricularnos en esas provincias y no es que estamos en contra, pero hay que instrumentar mecanismos que permitan que los profesionales realicen esta actividad de forma más práctica. Que yo tenga que ir con mi carpetita a San Juan llevar todo el título toda la argumentación esperar 15 días entonces esto es un poco lo que apunta el Consejo Federal. Tenemos para que ustedes vean ahí en nuestro país la mitad del país desde que empezó este proceso de institucionalización cuenta con un marco de colegio profesional. la provincia de Buenos Aires en el 2018 Santa Cruz también en el 2018 antes de nuestra provincia ya en el 2016 San Juan ya tenía su ley San Luis en el 2019 Córdoba este año La Rioja en el 2018 junto con nosotros Chaco también Tucumán este año Tucumán tuvo la particularidad que la presentó dos veces fue vetada por el gobernador ahora el nuevo gobernador la aprobó Tucumán ya tenía su ley en el 2017 de la Rioja en el 2018 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 todas estas provincias donde va un higienista de higiene y seguridad tiene su colegio profesional para maturarse y un colegio profesional es un derecho constitucional así lo sabía en el 2015 y como dije anteriormente las provincias conservan el poder de policía porque bueno este poder no es delegado al gobierno nacional y hablar un poco de nuestra ley bueno nosotros también con la ley que trabajamos 10 años propicina en el año 2018 esto me recuerdo muy lindo a la 1 y 43 de la madurada el 4 de diciembre la última sesión de senadores junto con el proyecto del presupuesto de la gobernadora o gobernador que se vota en el último en el último mes se aprobó nuestra ley y este proceso no nació desde el 2018 sino que ahí están todas las veces que hemos presentado los proyectos de ley hoy podemos estar contando la parte festiva pero durante 10 años volvíamos de la plata en el caso puntual a salve bastante triste porque no conseguíamos los objetivos cambiar no es fácil hacer cambios tampoco lo es y más cuando hay que convencer las voluntades de los legisladores 47 senadores en la provincia más grande que la provincia de Buenos Aires acá un poco todos los lugares que están en asunto son todos los lugares que recorrimos previo como comisión promotora nosotros ya teníamos una comisión promotora que firmamos por toda la provincia de Buenos Aires contando este proyecto de ley interactuando con los institutos de información profesional y haciendo hincapié en necesidad y la urgencia que teníamos los higienistas de tener un colegio profesional bueno la mitad de la provincia la hemos decidido otros sitios importantes de nuestra ley como dije tuvo cosas tristes y cosas muy relevantes fuimos los primeros profesionales que tuvimos la posibilidad de desarrollar un evento en Casa Rosada tuvimos la Casa Rosada a disposición y en ese contexto entendimos que teníamos que agasajar a nuestros profesores o a nuestros referentes que ya habían trabajado antes de vigilancia y seguridad decimos que la ley nace en el año 72 como yo digo la ley en el cielo hubo gente que también empujó acompañó y referentes como el licenciado que ya nos dejaron nosotros expresidente de la Cámara Argentina de Seguridad Alberto Vival Carlos Vibona un licenciado de Higiene y Seguridad que trabajó en Capital mucho también por tener la ley bueno un colega de ustedes el doctor Federico Mancó de la Sociedad de Medicina en el Trabajo de la provincia de Buenos Aires Daniel Fernández también un referente acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el licenciado Raúl Martínez también de Copicema de la institución que viene trabajando para esperar la ley de la Gran Cancadra bueno entendimos que teníamos que homenajearlos ahí es un poco de varios medios de la provincia que durante estos 10 años acompañaron el proceso y bueno el 1 de julio ya muy cerquita se va a cumplir un año de nuestro funcionamiento fuimos al primer colegio en comenzar a funcionar en pandemia ahí ven cuando hablábamos que no salíamos bueno nosotros no dejamos de gestionar ni en pandemia hasta en pandemia solicitamos a nuestros representantes que nos habiliten la forma de empezar a trabajar con esta institución y empezamos a crear nuestras oficinas nuestra provincia se divide en 6 regiones cada región tiene un presidente un secretario un tesorero otro local y su director y después tiene un consejo directivo provincial en cual los 6 presidentes nos elegimos para que uno represente a todas las provincias tenemos nuestra oficina principal en La Plata en la calle Avelina 13 33 34 también estamos en Morón en la calle 1 de Julio 481 y también estamos en Avellaneda en estos lugares están operativamente nuestras oficinas para todas las provincias fuimos al primer colegio como dije anteriormente que funcionan en pandemia y el primer colegio en extender una matriculación 100% digital hoy un colega de punta alta se matricula en menos de 24 horas a lo mismo que lo hace uno del varadero o uno del asma la verdad que eso nos permitió agilizar los tipos de matriculación y también tenemos las encomiendas digitales como empezamos a gestionar y generamos un convenio con la fundación también empezamos a interactuar con las diferentes instituciones que tienen en relación con nosotros nos juntamos con el ministro del trabajo y con el superintendente al cual planteamos la necesidad de que haya un ayornamiento de nuestra ley que en estos coincidíamos con Leonardo y coincidimos también con la fundación y con varios sectores de la profesión tenemos un vínculo muy activo con el ministerio de trabajo de la provincia con el ministerio de medio ambiente y firmamos convenios a nivel municipal provincial y también internacional firmamos un convenio con la fundación internacional de la OPP la fundación internacional de la OPP es la más importante de Europa que vincula a todas las empresas y a todas las pensionistas y por último y para cerrar algo fresquito que es un fallo histórico que tenemos en el corte bonaerense a favor de nuestro colegio los colegios que matriculaban a los higienistas a los especialistas ya venían durante 10 años poniendo palos en la rueda que faltaba el último palo que era en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y en función a esa a esa petición de seguir matriculando a los especialistas la Corte Suprema falló a favor de nuestro colegio donde dicen que no solamente los profesionales de higiene y seguridad sino que todo lo que sea de especialista y todo el mundo de higiene y seguridad en la provincia de Buenos Aires tiene que desemocar en la ley 15.105 viene a unificar un proceso que se dio fue en los 50 años este año se dio en los 50 años nuestra ley y la verdad que nosotros orgullosos de ser el colegio y el consejo federal participando en esta ocasión con el superintendente con el ministro de trabajo de la provincia y el presidente de tres de los argentinos en la presentación y la fase de institucionalización para ir cerrando yo o nuestro colegio la autodenomina en cuatro fases la primera es presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados luego que ese proyecto se apruebe con media sanción y ahí pasa al Senado bonaerense donde el Senado bonaerense lo aprueba lo transforma lo promulga mejor dicho y después la promulgación va al Ejecutivo Provincial que lo puede evitar o lo puede promulgar perdón sancionar a los senadores porque el lugar es el Ejecutivo luego que lo promulga el Ejecutivo cada ciudadano puede hacer una petición en la Corte Suprema y bueno la Corte Suprema de la provincia ratificó nuestro proyecto de ley por lo tanto las cuatro etapas de la fase de una institución en la institución profesional en nuestra ley culminaron culminar ese día para cerrar lo que comentó Leonardo también un hecho histórico de nuestra profesión venimos de hechos históricos muy seguiditos la verdad que como profesional de ingeniería y seguridad me siento muy contento que en la 110 Conferencia Internacional del Trabajo hayan puesto un quinto principio y derecho fundamental nuestra profesión de ingeniería y seguridad y la importancia que tiene ingeniería y seguridad no solamente en el mundo laboral sino también en el mundo de formación y todo el trabajo que viene desarrollado en el instituto de la FUTASAFOR la verdad que agradecerles a todos y bueno de esa parte decirles que tienen el Colegio de la Provincia de Buenos Aires a disposición y el Consejo Federal para interactuar con cada una de las provincias que nos plantean anteriormente agradecerles a todos por permitirme estar acá presente lo que nos interesa muchas gracias de la Provincia y la Provincia de la Provincia